de todas es la más de malas para el amor. Ah, no, pues entonces yo soy la campeona. Ah, ¿y ahora qué pasó? Imagínense que me salieron de mi casa, mis papás están histéricos conmigo, por la pelea con Leonel. Sí, ahí me llegó el chizo, ¿eh? Estuvo como fuerte la encerrona, ¿no? Pero igual usted, ¿de qué se preocupa, mija? Tranquila, que mi casa es su casa y ahí está mi pieza donde usted también cabe, ¿oyó? ¿Verdad? Ay, Brinda, muchas gracias. Ay, María. ¿Qué tal? Bueno, ¿y cómo llegó Olivia? No, pues Olivia está feliz de estar en Colombia otra vez, mija. Y miren, me trajo regalos y todo. Es que vestida de baño. Ay, qué bonito. Pero igual quedó toda triste también porque los papás los recibieron con la noticia de que habían cerrado la ferroagraria. No, pero qué rachita.